Queridos televidentes, estamos en directo del partido con Miguel Ángel Torres. Miguel, ¿qué tal la recepción? Bueno, era una recepción que estábamos esperando. La verdad que ha sido un resultado positivo y hay que retribuirle al jefe toda la cosa que nos brinda. Ha sido tu primera vez en esa recepción. ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad que un poco nervioso, pero pedido, pedido, vamos a seguir mejorando. La gente pide lo mejor y hay que darle lo mejor. Gracias Miguel Ángel. No, gracias a ti por la oportunidad. Adelante, estudios. Queridos televidentes, siguiendo con la transmisión, nos encontramos con Rainer Torres. Rainer, ¿cómo estuvieron las cargas hoy? Las cargas estuvieron muy fuertes, pero contamos con un grupo muy profesional y con mucha experiencia. Pensar en todo lo que se viene. Rainer, ¿cómo viste a los nuevos? Hay que volver a poco a poco, pero es importante que aproveches la oportunidad y den todo el sí. Gracias Rainer. No, no, gracias a ti. Adelante, estudios. Queridos televidentes, seguimos aquí en plena transmisión con Carlos, el negro del banco. Carlos, hoy estás a carro del camión, ¿qué sensaciones? Sí, sí. Hoy tocó camión, la verdad que el profe nos dio la confianza. Toca ruta, es complicado, entonces hay que mantener la concentración hasta el final. El equipo viene trabajando bien y lo importante es conseguir el resultado en el tanto tiempo. Carlos, ¿cómo manejas el tema de las paradas en ruta? Sí, hay que estar metido. Por suerte tengo a los auxiliares y lo importante acá es que la carga llegue segura. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Adelante, estudios. Hasta portante de Embajador Crema. Salvemos al club. Ceres Piura, auspiciador oficial de Embajador Crema. Ahora te toca a ti. ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Vamos a ganar la crema!